Dos jóvenes estadounidenses que viajaban por México cometieron el error de transitar por una brecha que era vigilada por un grupo delictivo. En el video se aprecia el momento en el que una camioneta con hombres armados los alcanza y los detiene para ser interrogados. Las imágenes muestran lo aterrador que se convirtió un día de paseo. Los youtubers Aaron Paisan y Logan Howard se hicieron virales cuando publicaron la terrible experiencia. Ambos estaban en busca de aves para fotografiar, lo cual no pudieron llevar a cabo, pues fueron atajados por el grupo de hombres empistolados. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Ok? No problem. Ok? Please. You go. Where? Por 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 por. Donde vas? Perdido. Sí, I'm perdido. No no no, no Joder, Lessete perdido Un perdido Oh my God oh my god i have a photo i have lost please please no 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 hey no 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 hey 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 where cancun where are you okay? we are going to see my mother where are you? where are you? you? no problem no problem no 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 what's your name? uh... Aaron what's your name? what's your name? Aaron Logan what's your name? Phillip no problem no problem please don't kill us no problem Aaron dijo que uno de ellos les exhortó a dejar el camino y regresar me dijeron que tenía que seguir recto y girar a la derecha y en el siguiente camino me dijeron que si seguía recto no sobreviviríamos el hecho ocurrió en Tabasco en 2020 pero fue hasta 2022 que los jóvenes se atrevieron a publicar el video en su canal de youtube out of the trail en el que narran lo sucedido no 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 please we just.. we're just... do do do